Muchas gracias a todos por haber asistido a esta convocatoria del primer Congreso Nacional de la Familia. En estos dos días, habremos de discutir, de conocer investigaciones, datos muy concretos de la familia y el desarrollo humano, en particular en el Estado mexicano. Bueno, agradezco a todos ustedes que hoy nos acompañen, en particular destaco quienes en el Presidium hoy me acompañan. A la senadora Lisbeth Hernández Lecona, senadora por el PRI y secretaria de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano. Muchas gracias, amiga senadora. Al senador Jorge Luis Preciado, además de presidente del Instituto Belicero Domínguez, es integrante de la Junta de Coordinación Política. Muchas gracias, señor senador. Además, es mi coordinador en el grupo parlamentario. Destaco también la presencia de Sharon Leiter, que nos hizo el favor de aceptar nuestra invitación en Nueva York. Muchas gracias, de la diputada Lucía del Carmen Pérez, que también nos hace el favor de acompañarnos. A la senadora Pineda Gochi y, por supuesto, a la hoy cumpleañera, la senadora Margarita Sánchez. También destaco a la presencia del coordinador internacional de la Red de Acción Ética Política, Rodrigo Iván Cortés. Muchas gracias por acompañarnos. Juan Dabdú, presidente del Consejo Mexicano también de la Familia y todas las organizaciones que hoy se dan cita para este Congreso. Varios senadores, al iniciar la legislatura, vimos la necesidad de integrarnos en relación a un órgano técnico de trabajo para buscar desde este órgano técnico e impulsar políticas públicas que definan la participación del Estado en favor de la familia. Es decir, de generar políticas públicas que le permitan a la familia tener un mayor estado de bienestar. Una vez que logramos concedir diversos senadores y a través de todos los grupos parlamentarios se ha creado lo que hoy es la Comisión Ordinaria de la Familia y Desarrollo Humano. Por primera vez en la historia del Congreso de la Unión existe una Comisión Ordinaria de la Familia. Había algunos esfuerzos en el pasado, pero sin esta contundencia de ser una Comisión de dictamen. Eran comisiones especiales a los que sólo se les pedía una opinión. Hoy esta Comisión tiene esa fortaleza de dictaminar cuestiones de ley y también puntos de acuerdo. Esta Comisión también tiene la atribución de impulsar, desde su seno, políticas que el Estado mexicano deba adoptar en favor de la familia. Este esfuerzo aún no concluye. Como muchos de ustedes saben, esta Comisión no fue bien recibida por algunos sectores de la población y algunos sectores gubernamentales. Esta Comisión hoy tiene muchos retos, pero entre ellos es precisamente aprovechar todos los foros y las investigaciones que nos arrojen datos como favorecer a toda la familia en México. Pero buscando que el Estado mexicano vuelva a entender que debe trabajar en función de la familia. No como hoy ocurre, no a través de individuos aislados, no como meras unidades económicas. Hoy los mexicanos somos datos en materia de economía, somos datos para el PIB, somos datos para el mercado, somos estadística. No se está trabajando de manera transversal en favorecer este núcleo natural que tiende a fortalecer una sociedad que es la familia. Ese es parte de los objetivos fundamentales que tenemos el día de hoy. Descubrir, en razón de la invitación y los ponentes que habrán de compartirnos sus investigaciones y sus experiencias, de qué manera hacernos llegar de la fortaleza que en este momento requiere una política pública en favor de la familia. A mí en lo particular me sugiere que debemos de trabajar en dos vías. Una, hacer que la familia sea ya un sujeto de derecho. Un sujeto de derecho al que el Estado mexicano se obligue a trabajar de manera integral, no a través de individuos, sino en su conjunto, desde el propio núcleo que es la familia. Y también la otra parte que creo que habremos de aprovechar en este primer Congreso de la familia es buscar cómo desde el Estado los tres poderes pudiésemos estar trabajando en el diseño, la implementación y la ejecución de políticas públicas con perspectiva familiar y comunitaria que robustezcan a nuestra sociedad. Hoy es un momento, una etapa histórica inédita para nuestro país. Hay un agotamiento de la confianza de los mexicanos para con algunas de las instituciones del Estado. Hay un agotamiento para con el Estado mexicano por la falta de sensibilidad. Hay un agotamiento en el ánimo y la confianza de los mexicanos porque está creciendo la impunidad y está diluyéndose la humanidad de nuestro país. Este agotamiento nos permite hoy hacerle una propuesta al Presidente de la República que veamos desde la familia el pacto social que México requiere para estar en paz y en armonía, pero también que veamos desde la familia el desarrollo económico, que evitemos las nulas oportunidades que hoy se encuentran los mexicanos en materia de empleo, pero también en materia educativa. Que desde aquí trabajemos también por los jóvenes, por los niños, por el empleo de los padres y madres de familia y también incluyamos a los adultos mayores. Desde aquí, muchas gracias, desde aquí al pie del Senador Belisario Domínguez tenemos que alzar la voz para que hoy el Ejecutivo nos voltee a ver con la razón y el corazón de esta patria que es la familia. Lamento que el Ejecutivo haya desayunado la invitación que se le ha hecho en más de una ocasión, no hemos podido coordinarnos con el Ejecutivo, se invitó a diversas dependencias, en concreto a desarrollo social, incluso invitamos a la Presidenta del DIF, se nos ha desayunado en más de un par de ocasiones y ello, por supuesto, no es una buena señal. Tenemos que involucrarnos todos, destacar su ausencia no es un reclamo, es destacar la necesidad de trabajar coordinados y articulados con el Presidente en turno, sus dependencias, el Congreso de la Unión y también el Poder Judicial. Sean pues bienvenidos a este primer Congreso de la Familia que en estos dos días esperemos aún salgamos mayor fortalecidos. Bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!